Hola, gente, bienvenidos a Julio Herrera, más la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en el estado de Nueva Jersey. Hoy vamos a estar viendo las preguntas que más salen, las preguntas que más salen, no solo para Nueva Jersey, no solo para Nueva Jersey, también, también para todos Estados Unidos y vamos a estar viendo las preguntas que más salen, no solo para Nueva Jersey, sino para todos Estados Unidos. Así que vengase ahora mismo para acá a estudiar con nosotros las preguntas que más salen para que pueda aprovechar y en vivo estudiar con nosotros. Bien, a mi gente de Facebook les voy a pedir por favor que le den like al video, que le den like al video, a todos los que van llegando y que le den aquí donde dice compartir o share, dependiendo como usted lo tenga y lo compartan en su WhatsApp, en sus grupos. Miren, por ejemplo, yo lo voy a compartir aquí en los grupos que yo sigo. Lo voy a compartir para que más personas vengan y se unan al live. Así que compártanlo por favor, mi gente de Facebook en este momento, lo cual ayuda muchísimo para que podamos llegar a más personas. Así que compártanlo por favor, mi gente de Facebook, sumamente importante cuando ustedes lo comparten porque llegamos a más gente. Y a mi gente de YouTube, vamos a ver ahora cómo vamos en YouTube. En YouTube ya somos 102 personas. Mírenlos ahí. 102 personas, ¿verdad? Entonces vamos a darle aquí a la X para que se oculten esos comentarios y luego le damos al botón de like. Tiene 41 likes. Yo les pido que por favor le den like porque yo necesito 100 likes en YouTube antes de comenzar. Entonces démele like al video antes de que comencemos con las preguntas que más salen. Solamente tengo 42 likes ahora mismo. Somos 106 personas y yo necesito que por favor me le den like antes de comenzar. Ok, ya son 61 likes. Solamente faltan 39. Mi matemática, Dios mío. Bien, saludos para Yvette Classic. Saludos. Tengo el teórico el miércoles. Espero que te vaya bien. Gracias a tu video. Pasa el examen. Dice Jorban Alain. Muchas felicidades, Jorban. Lorena viene de Instagram. Buenas tardes, Julio. Soy nuevo desde la Florida. Puedes estudiar por aquí, Bridget, sin ningún problema de Florida. No hay ningún problema. Cuando salgan preguntas que sean solo para Nueva Jersey, yo te aviso, pero la mayoría de las preguntas salen para todos los estados. Si hay personas de otros estados aquí, pueden estudiar. Díganme aquí en los comentarios desde qué estados están ustedes, porque el examen van a salir preguntas específicamente para Nueva Jersey. Ustedes saben cómo es la rutina, pero la mayoría de preguntas van a salir para todos los estados. Ok, bien. Me quedan solamente 14 likes para llegar a los 100 likes o bueno, me quedan 15, 15 likes para llegar a los 100 likes. Vamos a ver, denle like ahora mismo, gente. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones. Cuando lleguemos a decir like, vamos a comenzar. Avisarles que me sigan en Instagram a las personas que quieran adquirir mi curso de Nueva Jersey, Minnesota, Florida, California, Texas, los demás estados. Tienen que escribirme por mi Instagram, que es arroba julioherramas, o por mi Facebook, arroba julioherramas. Por ahí me comunico de manera directa con ustedes. O me pueden escribir por mi WhatsApp al 732-407-2066. Yo tengo el curso con las preguntas que más salen del estado de Nueva Jersey, mil por ciento aprobado. De hecho, si muchos de ustedes están por aquí, es porque de una manera u otra alguien les recomendó el curso o de una forma ustedes llegaron aquí, de verdad. Y créanme que el curso no falla. 39.95 el Premium. Tiene acceso a 11 módulos, 11 exámenes en total para validar los conocimientos. Tiene acceso por 60 días. Usted avanza a sus ritmos, repite cuando quiera. Y próximamente le vamos a añadir un curso adicional con 6 módulos más. PDF con todas las preguntas para repasar y consulta por soporte y WhatsApp. 39 dólares vale la pena, pero muchísimo. Yo se lo súper recomiendo porque es un súper curso y de verdad que es el mejor curso para probar el examen y el más barato. Hay cursos por ahí que se venden en cientos de dólares y este cuesta 39.95. Tanto esfuerzo, tanta experiencia de tantos años en esto ha hecho que creemos el mejor curso. Mil por ciento aprobado. Yo digo 99.9 por ciento porque el curso es maravilloso, pero usted tiene que poner de su esfuerzo. Si usted no pone de su esfuerzo, créame que es un problema. Bien, vamos a comenzar con las preguntas que más salen de Nueva Jersey. Nada más me faltan 4 likes, 4 likes. Míralo ahí, 4 likes faltan. Tenemos 97 likes, faltan 3 likes y desde que entran esos 3 likes de una vez comenzamos. Ustedes saben cómo va esto. También a las personas que deseen y está en su corazón pueden hacer un aporte a nuestra cuenta de Cell para hacer esto todos los días. Nosotros hacemos esto totalmente gratis. Hay escuelas de manejo en todo Nueva Jersey, en todo Estados Unidos, pero nosotros aquí tratamos de que ustedes tengan esto gratis todos los días. Usted, si desea, puede hacer un aporte a Cell, si desea. Bien, tengo gente aquí de California. Tengo gente aquí de Illinois. Tengo gente de Minnesota. Tengo gente de Nueva Jersey, de Staten Island, de Nueva York, de Pensilvania, del norte de Carolina. Tengo gente de Florida. Tengo gente de Pensilvania. Bien, a todos los que están aquí pueden estudiar sin ningún problema, ¿ok? Pueden estudiar sin ningún problema. Sí, habrán preguntas que serán específicamente para el estado de Nueva Jersey. Cuando vengan estas preguntas, yo les voy a avisar. O sea, que no se preocupen. La mayoría de preguntas que van a estudiar aquí salen para todos los estados. Así es que se pueden quedar tranquilos aquí. Bien, ya tenemos. Déjame ver. Yo creo que ya llegamos a los 100 likes. A ver, para que comencemos de una vez. Y dice que sí, tenemos 102 likes. Vamos a ver. Comenzamos de inmediato, mi gente. Muchas gracias a todo el que le dio like al video. Eso nos ayuda muchísimo. Ustedes no se imaginan cuánto. Así es que nada, vamos a comenzar de inmediato. Y dice así. Las preguntas que más salen para el estado de Nueva Jersey, pero también para la mayoría de estados. Cuando hay una que sea específicamente Nueva Jersey, yo les aviso. Por lo pronto, todas las que voy a decir sirven para todos los estados. Dice así. Cuando vea a otros conductores actuando o reaccionando con ira, usted. A. No debe hacer contacto visual con esa persona. B. Baje la velocidad. Apártese o haga lo que pueda de forma segura. C. Apártese de la situación. Y D. Todas las anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. D. ¿Qué dice el público? La respuesta correcta, obviamente, es la D. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, muy bien. Empezamos muy bien. Nadie me ha puesto huevo y estamos arrancando. Estoy feliz, estoy feliz. Bien. Siguiente pregunta. Esta señal, ¿qué significa? A. Hay peatones caminando junto a la vía más adelante. B. Cruce de peatones más adelante. C. Los peatones no deben cruzar por aquí. Y D. Esté atento de los trabajadores en la vía. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? A, B, C o D. A ver. Correcto. La respuesta correcta es la B. Cruce de peatones más adelante. Excelente. Muy bien. Excelente. Vamos bien, ¿eh? Si tienes un vehículo que viene en el sentido contrario del lado izquierdo y un ciclista en la derecha, ¿qué usted debe hacer? Esto es lógica. A. Estacionar en la cuneta. B. Dividir la diferencia. C. Dejar que el vehículo lo adelante y luego usted adelantar a la bicicleta. Y D. Adelantar rápidamente a la bicicleta. La respuesta correcta es la C. C. Dejar que el vehículo lo adelante, ¿verdad? Y luego usted adelantar a la bicicleta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cruces de ferrocarril es verdadera? Esta pregunta es muy interesante y sale mucho en el examen. Cuando yo diga que una pregunta sale mucho en el examen, por favor, ponganle más énfasis de lo normal. Porque de verdad, yo recibo el feedback de la gente que van a los exámenes todos los días y yo les pregunto cuáles fueron las que te salieron y vamos anotando. Los metemos en un sistema que nos va teniendo con los algoritmos de las preguntas que más se están poniendo en los exámenes. Así es que cuando le digo, esta sale, sale. Llévense de mí, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cruces de ferrocarril es verdadera? Y sale en todos los estados esta. A. Está prohibido por ley cruzar las puertas bajas de un cruce. B. Debe detenerse en un cruce de ferrocarril cuando lo indique una persona o una señal de alto. ¿Qué pasó? ¡Ay! Se fue. No todos los cruces ferroviarios están equipados con señales y puertas rojas parpadeantes. Y de todo lo anterior. Pregunta muy fácil y sale mucho. Llegó el orgullo de Minnesota, Naum. ¡Ey! ¿Cómo estás, Naum? La respuesta correcta es todo lo anterior. Atención a esa pregunta porque sale en todos los estados. No solo en Nueva Jersey. En todos los estados. ¿Cómo puede usted disminuir el riesgo de hidroplanear? Hidroplanear. Hidroplanear. ¿Alguien no sabe lo que es hidroplanear? A. No acelere mientras los caminos están mojados. B. Use neumáticos con la presión de aire apropiada. C. Reemplace los neumáticos con una suela en malas condiciones. Y de todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. A los que no saben lo que es hidroplanear, eso sucede cuando el automóvil se desliza en una capa delgada de agua entre los neumáticos del camino, entonces como que se desliza los neumáticos con bajada presión de aire, lo que son como finitos, o cuando hay una suela que esté en mal estado, incrementan el riesgo de hidroplanear. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es la D. Acelerar también es un riesgo cuando está la calle mojada. El color más común de señales de advertencia es A. Rojo, B. Amarillo, C. Verde y D. Azul. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Hola María Méndez desde Nueva Jersey. ¿Cómo estás? La respuesta correcta es amarillo. 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 El color más común de señales de advertencia es amarillo. Todo el que tenga un iPhone ahora escriba advertencia. Ahora mismo escriba advertencia. Y van a ver que se les va a poner como un triangulito amarillo al lado. Háganlo para que ustedes vean. Grábense esto. El color más común de señales de advertencia es el amarillo. 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 Advertencia. Amarillo. 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 Grábense eso, ¿eh? Porque es una pregunta de examen. Amarillo. Advertencia igual a amarillo. ¿Qué he anunciado sobre la velocidad es verdadero? A. Conducir demasiado despacio, perdón. Conducir demasiado despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso. B. El exceso de velocidad puede matar. C. El exceso de velocidad no es peligroso si usted es un conductor habilidoso. Y D. Ambas. Conducir muy despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso. Y el exceso de velocidad puede muricionarlo. C. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. La respuesta correcta es la D. Ambas. Conducir muy despacio en cierta carretera puede ser peligroso. Y el exceso de velocidad puede quitarle la vida para que suene más bonito. C. Bien. Hemos terminado aquí. Vamos a la siguiente sección. Antes de continuar, quiero darle muchas gracias a Jacqueline Duran Strongy por ese aporte en YouTube. Muchas gracias, Jacqueline. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama Felicidad. Muchas gracias, querida Jacqueline. Eso ayuda mucho a la plataforma. Y Diego Acosta, perdón, Dago Acosta en Facebook dice, una preguntita. Tengo 19 años. ¿El examen de conocimiento son las mismas preguntas con mayor de 21? Sí, son las mismas preguntas para menores y para mayores. Las mismas preguntas, querido Dago. Tengo mi examen el jueves. Bendiciones, Julio. Quería darte las gracias por el apoyo que brindas a la comunidad por medio de este programa que has creado. Es de gran bendición para muchos. Yo pasé mi examen. Te vi muchas veces. Dice Liliana Ramírez Marroquín. Muchas gracias, Liliana. Siempre te veía comentando por aquí. De verdad que muchas felicidades. Me alegra mucho. Bien, vamos a continuar. Seguimos con la siguiente pregunta para no retrasar. No sé que este no es de 40 como el de Minnesota. Son 50. Así que hay que ir avanzando. Hay que ir avanzando. Para reducir el peligro de esquiar, esquiar viene siendo lo mismo que hidroplaneo, prácticamente. Para reducir el peligro de esquiar, esquiar es como lo mismo que hidroplanear, que el vehículo se desliza en el agua. Mantenga sus llantas mantenidas apropiadamente. Disminuye la velocidad si la calle está mojada o tiene hielo. Tenga cuidado si la calle tiene agua o charcos de agua. Y todas las anteriores son correctas. ¿Qué dice el público? A, B, C o D. La respuesta correcta es la D. Todas las anteriores. Muy bien. Wow. Ustedes están como muy asertivos. Ustedes están poniendo muy pocos errores. Yo quiero saber cuánto tiempo tienen ustedes estudiando conmigo. Porque se nota que ya muchos de los que están aquí están estudiando conmigo mucho de lunes a viernes. Porque están poniendo muy pocos errores. Pónganme aquí en los comentarios cuánto tiempo tienen estudiando. Si un día, una semana, un mes. Quiero saber, por favor. Porque veo que no me están poniendo. Yo no he puesto el primer huevo. No he puesto el primer huevo. Estoy muy, muy, muy contento porque están aprendiendo. Están aprendiendo. Isaac Hernández dice que tiene cuatro días estudiando conmigo. Y en cuatro días has aprendido mucho, querido Isaac. Cuéntame. Después de que se restablezca la licencia de conducir, un conductor estará en un periodo de prueba por A, dos años, B, un año, C, seis meses y D, seis semanas. Arelix Hernández, yo tengo como un mes. Wow. Susi Torres, dos semanas. Carolina Golo, tres meses. Wow. Wow. Qué bien. Estoy muy contento. Porque se nota que están estudiando. Se nota. Se nota. Yo no he puesto el primer huevo hoy. Dice Rey del en Facebook, Rey del García, que lleva una semana y ha aprendido mucho. Wow. Estoy muy contento. Después de que se restablezca la licencia de un conductor, este estará en un periodo de prueba por B, un año. La B. Fíjense que casi no hay comentarios malos. Todos son positivos. No hay casi comentarios con respuestas erróneas. Nadie me está poniendo huevo. Preparar un cigarrillo y fumar al manejar. A. No afecta sus habilidades de manejo. B. Ayuda a mantener la alerta del conductor. C. Son actividades distractoras. Y D. No son actividades distractoras. Lorena Espinosa, mi esposo estudiaba con usted, por eso me hace un poquito las preguntas. Wow, qué bien. La respuesta correcta es, son actividades distractoras. Fíjense como todo el mundo me está poniendo la C. Nadie está poniendo otra que no sea la C. C. Todo el mundo está poniéndola C. Muy pocos errores. Esta señal, ¿qué significa? A. Camino lateral. B. Cota baja. C. Unión de tráfico. Y D. Prepárese para detenerse. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Primer huevo. Primer huevo. Primer huevo. Y es que todo el que me dijo que la C. Todo el que me dijo que la C. No. Si no me quieres, ni modo. De amor, no voy a morirme. Ya estaba. Se necesitaba, ¿eh? Se necesitaba. Respuesta correcta es la A. Camino lateral. Yo sé que se confundieron con lo de unión de tráfico porque se ve como si fuera una unión de tráfico. Pero la respuesta correcta es camino lateral. Las señales de advertencia lo que hacen es que preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos. Esto es una señal amarilla que básicamente le dice a los conductores que estén al tanto del tráfico potencial proveniente de una próxima calle lateral. Bien. Era la A. Los conductores que comen y beben al manejar Los conductores que comen y beben al manejar A. No cometen errores B. Tienen problemas manejando despacio C. Son mejores conductores porque no tienen hambre Y D. Tienen problemas controlando sus vehículos ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D? Correcto. Es la D. Tienen problemas controlando sus vehículos Muy bien. Cuando cambia de carriles o en intersecciones cerca de camiones grandes Cuando cambia de carriles o en intersecciones cerca de camiones grandes Otros conductores y usuarios de la autopista deben dar margen porque A. La velocidad de pare es mayor en vehículos más grandes B. La velocidad de pare es menor en vehículos más grandes C. El ruido que producen los vehículos más grandes es mayor Y D. La velocidad aumentada de los vehículos más grandes ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Efectivamente La respuesta correcta es la A La velocidad de pare es mayor en vehículos más grandes Si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor Usted debe A. Adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verle B. Mantener un paso constante C. Permanecer en el punto ciego del otro conductor Y D. Accionar su bocina para hacerles saber que usted está ahí Correcto La respuesta correcta es la A Adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verle Adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verle Vamos a la siguiente sección Por favor, si usted está viendo este video Y todavía no se ha suscrito a este canal Yo les recomiendo que se suscriba ¿Por qué? Porque estoy en vivo de lunes a viernes Desde las 12 A veces a las 12 A veces a las 12 y media Y así Si usted quiere que YouTube le recomiende Este canal O le avise cuando yo estoy en vivo de lunes a viernes Suscríbase Mire, usted hace esto Mire, usted se suscribe Activa esa campanita de notificaciones Se suscribe Y activa la campana de notificaciones Así YouTube le va a recomendar Y cada vez que yo esté en vivo Le va a aparecer un mensajito arriba en su celular Que va a decir Julio Herrera está en vivo Usted le da ahí Y viene a estudiar conmigo en vivo Así es que es la recomendación Al que no está suscrito Al que viene de TikTok Y a los que están en Facebook También A veces yo vengo a YouTube Solamente porque Facebook me da problemas Y es bueno que me sigan en YouTube Para poder estudiar Hay veces que Facebook no le avisa ni TikTok tampoco Y a la gente que están en YouTube viendo el video Les recomiendo que De verdad Vengan y se suscriban Para que puedan estudiar conmigo Sin ningún inconveniente Es importante bajar a la velocidad A En caminos delgados o serpenteantes B En intersecciones o cruces de vía de tren C Cuando el camino está húmedo o resbaladizo Y D Todas las anteriores son correctas ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? A ver ¿Qué dice el público? Correcto La respuesta correcta es Todas las anteriores Es importante bajar a la velocidad Muy importante Bajar a la velocidad En caminos delgados o serpenteantes En intersecciones o cruces de vía de tren Y cuando el camino está húmedo o resbaladizo Todas las anteriores son correctas ¿Esta señal qué significa? A ver Aquí Esta señal significa A La autopista cambia más adelante a la derecha B Senderos para caminata más adelante a la derecha C Hotel más adelante a la derecha Y D Hospital más adelante a la derecha ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Muchas gracias a todas las personas que le están dando like al video en YouTube De verdad, muchas gracias Me ayudan mucho con eso Y a mi gente en TikTok también Y a mi gente en Facebook Gracias Esta señal significa la D Hospital más adelante a la derecha Cuando maneje en el tráfico Es mejor A Fluctuar su velocidad para mantenerse alerta B Manejar más rápido que el resto de los vehículos C Manejar más lento que el resto de los vehículos Y D Manejar el ritmo de los demás vehículos ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Correcto, la D Oh, ustedes retomaron su ritmo ¿Eh? Retomaron su ritmo Correcto Manejar el ritmo de los demás vehículos Muy bien ¿Y esta señal qué significa? A Peatones más adelante B Fin de la zona de construcción C Cruz escolar más adelante Y D Señalizador que señale el tráfico con banderas más adelante ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Correctísimo Señalizador que señale el tráfico con banderas más adelante Ustedes están en la cosa Los conductores deben ceder el paso a los peatones A Incluso cuando los peatones crucen las calles sin cuidado B Solo cuando los peatones estén atravesando un cruce de peatones Solamente C Solo si el peatón está en el mismo lado de la vía que el conductor Y D Si el peatón usa una señal manual para el conductor pidiéndole que pare ¿Cuál es la respuesta correcta? Andrés R. de Rosario Dios te bendiga mi hermano El sábado 24 pasa mi examen Gracias a Dios Y a ti Voy a comprar una tarjeta de regalo para invitar Oh, muchas gracias Andrés No es necesario pero Se agradece Bendiciones querido La respuesta correcta es Los conductores deben ceder el paso a los peatones A Incluso cuando los peatones crucen las calles sin cuidado ¿Qué significa una línea amarilla discontinua separando los carriles? A Que puede adelantar si es seguro hacerlo B Que ambos carriles van en la misma dirección C Que no puede adelantar Y D Tanto A como B La A Que puede adelantar si es seguro hacerlo ¿Cuáles son los colores de las señales que te indican la distancia hasta la próxima salida de una autopista? A Amarillos con letras negras B Negro con letras blancas C Rojo con letras blancas Y D Verdes con letras blancas Vamos a ver si es verdad que ustedes saben Hmm Ok Como dirían en República Dominicana Ustedes están fogueados Eso significa que ustedes ahora mismo lo ponen en el fuego Y no se queman Ustedes están fogueados Se las saben Todas ¿Cuáles son los colores de las señales que te dicen la distancia hasta la próxima salida de una autopista? La D Correctamente Verde con letras blancas Las señales que brindan información sobre los destinos son verdes con letras o símbolos blancos Muy bien Excelente Vamos a la siguiente sección Quiero que me le den like al video Que se suscriban Que activen la campana de notificaciones Para que sigamos avanzando y creciendo O sea que denme el like por favor al video gente A mucha gente en Nueva Jersey Que no es residente y en otros estados como California Como Nueva York Y los estados donde se permite que indocumentados tengan su licencia de conducir A veces necesitan un IT number En mi negocio En mi compañía Le podemos hacer su IT number Si usted tiene que moverse de su casa Usted me manda una foto de su pasaporte Todo es totalmente transparente Tenemos una oficina física En Nueva Jersey En donde usted puede Estar 100% seguro O segura de que se le va a hacer el trámite correcto Me escriben por Whatsapp O me escriben por Instagram Arroba Julio Herrera Mas Y o por Facebook Y le hacemos su IT number Declaración jurada Para que puedan hacer su licencia de conducir Sin tener que tener social Declaración IT number Hacemos traducciones Notarizaciones Tenemos abogados notarios Y todo lo que necesiten Incluso hacemos sus taxes Si todavía no han hecho sus taxes Escríbanos Para que le devuelvan lo correcto Lo que usted se merece Pueden escribirme por aquí Por Julio Herrera Mas Contacto directo En Instagram En Facebook O al 732-407-2066 Estamos ahí para servirles Y pueden contar con nosotros 100% Continuamos Un ciclista No obedece Las reglas De tránsito ¿Verdad? A Está bien Porque los ciclistas No tienen que seguir Las mismas reglas Que los vehículos de motor O sea Las mismas reglas de tránsito B Puedes recibir una infracción C Siempre recibirá una advertencia De parte de una autoridad Y D Se le incautará La bicicleta ¿Cuál es la respuesta correcta? A B C O D Sí También hacemos traducciones De la licencia Que es uno de los requisitos Que necesitan Si vienen con su licencia De su país Le podemos hacer la traducción Así convalidan El examen práctico Escríbanos Escríbanos Todo eso lo tenemos Julio Herrera Mas Me escriben por ahí Y le ayudamos con todo eso Un ciclista Que no obedece Las reglas de tránsito B Puedes recibir una infracción Puedes recibir una infracción Es la B Esta señal que muestra Un tipo de Q A Vuelta a la derecha B Intersección C Cambio de carril Y D Curva en el camino ¿Cuál es la respuesta correcta? Que dice el público Esto muestra La intersección tipo T Eso es un tipo de intersección Es la B Cuando delante a otro vehículo En un camino de dos carriles Que van en sentidos opuestos Usted debe Atención Esta pregunta es importante Para todos los estados A Regresar al carril Donde haya suficiente espacio Entre usted Y el vehículo Que usted acaba de adelantar B Permanecer en el carril izquierdo Si quiere dar vuelta A la izquierda C Regrese al lado derecho De la calzada Inmediatamente Y D Manejar en cualquier carril ¿Cuál es la respuesta correcta? Que dice el público A B C O D Correcto Es la A Cuando adelante a otro vehículo En un camino de dos carriles Que van en sentidos opuestos Usted debe A Regresar al carril Donde haya suficiente espacio Entre usted Y el vehículo Que acaba Que acaba de adelantar Pregunta Esta pregunta es importante Yacira Sandoval Pregunta ¿Es necesario Tener un IT number Para tramitar la licencia En Nueva Jersey? Depende Si tú eres residente Y tienes tu Social Security No necesitas IT El IT te facilita El proceso Pero también puedes Llevar una declaración jurada Puede ser un IT number O una declaración jurada Una de ambas Las dos Te las hacemos En Julio Herrera Mas Si tú solamente Me escribes Por Julio Herrera Mas En Instagram O Facebook Me escribes Tengo un equipo De personas ahí listos Para asistirte Ya ahora mismo Si tú escribes Y si no Me puedes escribir Por Whatsapp Al 732-407-2066 Te podemos ayudar Con eso Sin ningún problema Porque eso lo hacemos Todos los días Esta señal Significa que A No se debe dar vuelta A la izquierda B No se debe dar vueltas En U C No se debe salir Y D No se debe dar vuelta A la derecha Todas las personas Que están interesadas En los ITIN Escríbanos Porque los ITIN Son depende Hay diferentes situaciones Con los ITIN Depende Si usted entró Por frontera O si vino Con su visa Depende de las traducciones Que necesite Todo eso O sea que De los documentos Escríbanos Escríbanos Que estamos ahí Para ayudarle señores Escríbanos Julio Herrera Más Instagram Facebook Whatsapp 732-407-2066 Escríbame por ahí Por aquí No puedo ponerme A explicar todo Porque no vamos A terminar el examen Nunca Así que por favor Escríbanos Por Whatsapp O por Facebook Esta señal Significa D Eso significa Que no se debe Dar vuelta A la derecha No se debe Dar vuelta A la derecha Eso está Prohibido Sus luces De freno Le dirán A otros conductores Que usted A Está dando Una vuelta Tiene las luces De emergencia Encendidas Oh pero se me metió El acento Oye las luces Se Está cambiando De carriles Y D Está bajando La velocidad O deteniéndose Es que a veces Se me mete Este acento Castizo Muchas felicidades Ana Montero Pero me alegra Mucho Que hayas Aprobado El examen La Respuesta Correcta Es la D Sus luces De freno Le dirán A otros Conductores Que usted D Está bajando La velocidad O deteniéndose Luz Luz Avila Pregunta Todas estas Preguntas Van para El examen Si Y no Te explico Luz El examen Te van a salir Preguntas Ambulatorias Te pueden salir De estas Te pueden salir De otro video Es por eso Que mi curso De Nueva Jersey Reúne las preguntas Que más salen Cada examen Va a venir Con preguntas Diferentes No siempre Van a ser Las mismas Preguntas Yo aquí Lo que hago Es que digo Las preguntas Que más salen Y en mi curso Tengo Un compendio De las preguntas Que más salen Para que vayas Super preparado O preparada Para tu examen En promedio De las 50 preguntas En mi examen Te deben salir Mínimo 45 De las que más salen Y de eso se trata Son 50 preguntas Siempre vienen preguntas Y Y de las preguntas Que salen Yo tengo las que más salen Probado Gracias a Dios Si no Desmientanme En los comentarios Lo mío es sencillo Es con pruebas Una señal De finaliza Zona escolar Indica A Que el límite De velocidad Es 20 millas Por hora B El inicio De una zona De velocidad Reducida C La posibilidad De encontrar Peatones Se incrementa Y D El final De una zona De velocidad Reducida Andrea Cruz Dice Donde conseguimos Tu curso Y que precio Tiene Puedes ir a JulioHerreraMás Punto com Querida Andrea O me puedes escribir Por Instagram Arroba JulioHerreraMás Por ahí te ayudamos A comprarlo Sin ningún problema Luz Avila ¿Se puede aprobar Con 45 Preguntas Correctas? No Tú apruebas Con 40 Con 40 Pruebas Puedes poner 10 errores En Nueva Jersey 40 En Nueva Jersey Porque hay personas De más estados Aquí Que no se confunda Para las personas Que me preguntan De Nueva Jersey Una señal de finalización Escolar Indica La D El final De una zona De velocidad Reducida Miren Vamos a hacer algo Porque si no Yo no voy a terminar Hoy Cuando termine Esto Vamos a terminar El examen Yo voy a durar 5 o 10 minutos Con ustedes Para contestarle Todas las preguntas Que ustedes tengan Porque si no No vamos a terminar Y se desconcentran Las personas Que están estudiando Háganme todas Las preguntas Al final De El examen Vamos a concentrarnos En las preguntas Después Cuando terminemos Ahora Voy a Coger 5 o 10 minutos Para contestar Preguntas ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo así Para no estar Interrumpiendo Porque Nos vamos a estar Concentrando Una señal De finalización Escolar Indica El final De una zona De velocidad Reducida El final De una zona De velocidad Reducida En una señal De cruz escolar Usted debe A Detenerse Siempre Sin importar Que haya Una señal De pare O no B Verificar Que no haya Niños Y estar Preparado Para detenerse C Siempre Suene La bocina Cuando vea Niños Y D Prepararse Para ayudar A los niños A cruzar La calle Cuál ¿Cuál es la respuesta Correcta A, B, C O D Excelente La B Verificar Que no haya Niños Y estar Preparado Para detenerse Eso Vamos a la siguiente Sección Recuerden Darle like Al video Y suscribirse Activen la campana De notificaciones Para que YouTube Les siga Recomendando Estos videos Maravillosos Y puedan Seguir estudiando En la mejor Plataforma Para poder Aprobar Su examen En todo Estados Unidos Hoy estamos Trabajando Con Nueva Jersey Y los demás Estados al mismo Tiempo Si hay una Pregunta Que sea Solo para Nueva Jersey Yo les haré saber Pero por lo pronto Todas son para Todos los estados Ok Cuando usted Se ve involucrado En una colisión O sea En un choque Usted debe A Mover a los heridos A donde ellos Le pidan B Evitar mover A la herida Usted mismo A menos que sea Absolutamente Necesario C Solo llamar Al personal De emergencia Si lo considera Necesario Y D Insistir En que los heridos Están bien Sin atención Médica Inmediata La respuesta Correcta Es La B Evitar Mover Al herido Usted mismo A menos que sea Absolutamente Necesario Raya Incrementan Significativamente Las distancias De frenado Y la severidad De las colisiones A Las altas velocidades B Las bajas velocidades C Conducir De noche Y D Las indicaciones Perdón Las inclinaciones Cuesta arriba La respuesta Correcta Es la A Las altas velocidades Incrementan Significativamente Las distancias De frenado Y la severidad De las colisiones Si llega A una intersección Con una luz roja Intermitente Usted debe A Bajar la velocidad Y atravesar La intersección Con cuidado B Dar vuelta A la derecha O izquierda Ya que el camino De adelante Está bloqueado C Detenerse En la intersección Y esperar La luz verde Intermitente Y D Detenerse En la intersección Y continuar Cuando el tráfico Lo permita ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B, C O D ¿Qué dice El público? Respuesta correcta Es la D Detenerse En la intersección Y continuar Cuando el tráfico Lo permita Si se pierde En una tormenta De nieve Lo mejor Que usted puede Hacer Es Este es muy importante A Salir del vehículo Y buscar ayuda B Acostarse en el vehículo E irse a dormir C Subir las ventanas Y mantener el motor Incendido siempre Y D Quedarse en el vehículo Porque hay más probabilidades De que le encuentren ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice El público? La D Quedarse en el vehículo Porque hay más probabilidades De que le encuentren Si usted conduce Mientras su licencia Está suspendida Y se ve involucrado O involucrada En un accidente Que causa lesiones A otra persona Usted A Esta pregunta Es muy importante A Recibirá Advertencia O una advertencia B Si Diego Estas preguntas También son de Nueva York Y de todos los estados Puedes estudiar tranquilo Sin ningún problema Entonces Te sirve para Nueva York Y para los 50 estados A Recibirá una advertencia B Solo recibirá una multa C Puedes recibir una multa Una suspensión extendida Y ser enviado A la cárcel D Y de Recibirá puntos En contra de su licencia La respuesta correcta Es la C Puedes recibir una multa Una suspensión extendida Y ser enviado A la cárcel Cuando se acerque A una escena De accidente Usted debe A Mantener su atención Al manejar B Seguir moviéndose C Detenerse Si usted está implicado O si no ha llegado A la ayuda de emergencia Y de Todas las anteriores Son correctas ¿Cuál es la respuesta Correcta? A B C O D Correcto Es la D Todas las anteriores Son Correctas Esta señal Que significa A Cruza de bicicletas B Pare C Multa doble En zonas En zonas En obras Y de Detenerse Perdón Detenerse Más adelante ¿Cuál es la respuesta Correcta? A B C O D La respuesta Correcta Es la A Cruce De bicicletas Cruce De bicicletas Vamos a la siguiente sección Recuerden que ya vamos a terminar Casi Si usted está aprendiendo Por favor Dele like a este video Suscríbase Y active la campana de notificaciones Para que YouTube le avise Cada vez que estemos en vivo Y así no se pierda ni un en vivo Y puede estudiar siempre con nosotros Aquí en vivo Con todos los que estamos aquí Se estudia mejor cuando somos muchos ¿Verdad? Y recuérdese Que recuerde Para que Que para comunicarse conmigo Debe hacerlo aquí A través de Julio Herrera Más En Instagram Y Facebook O por el WhatsApp 732-403-2066 732-407-2066 732-407-2066 Me puede escribir Alguien de mi equipo O yo mismo Personalmente la atenderemos Y le ayudaremos A gestionar su Item number Declaración jurada Notarización Traducción Hacer sus taxes Y mucho más Comprar los cursos De manejo Y mucho mucho más A través de nuestra Multiservice Así es que por favor No se limite Y escríbanos ahora mismo Arroba Julio Herrera Más Instagram Facebook Whatsapp 732-407-2066 732-407-2066 Para servirles Para evitar un choque Con carros En lugares ciegos Para evitar un choque Con carros En lugares ciegos A Antes de cambiar De carril Rápidamente Fíjese Para ver Que no hay Un carro En el lugar ciego B Ajuste su espejo Retrovisor Cada pocos minutos C Suena el crack Son antes de doblar O cambiar de carril Y D Ninguna de las anteriores Son correctas Este es bastante fácil Muy fácil Y sale mucho La respuesta correcta Es la A Antes de cambiar de carril Rápidamente Fíjese Para ver Que no hay Un carro En el lugar ciego 13,6 pulgadas Pies Perdón 13,6 pies De altura ¿Qué significa Eso? A ¿Con qué se come Eso Julio? A Inicio de autopista Dividida B Nivel Inclinado Más adelante C El próximo paso elevado Tiene una altura baja Y D Dos carriles de tráfico Que se mueven En sentidos opuestos Se convertirán En uno solo ¿Cuál es la respuesta Correcta? A B C O D ¿Qué dice el público? La respuesta correcta Efectivamente es la C El próximo paso elevado Tiene una altura baja Esa señal lo que hace Para que sepan mejor Es que Le advierte el paso elevado A ustedes Que se encuentra Adelante Si usted está manejando Y usted ve Un espacio así Que normalmente Va cuando usted va pasando Por debajo De un De un De un paso elevado O de un túnel Esa básicamente Es la altura máxima En ese caso Trece pies Seis pulgadas Y significa que Vehículos más altos De ahí Como camiones O trailers No pueden pasar por ahí Porque su altura Es baja Y no pueden pasar por ahí Si los camiones ven eso Tienen que devolverse Ya lo verán más A detalle Cuando empecemos Con el curso De la CDL Que es el curso De la licencia comercial A menos que se indique Lo contrario El límite De velocidad En distritos Comerciales Suburbanos Es Esto es para Nueva Jersey Atención Esta pregunta Es para Nueva Jersey No aplica igual Para otros estados Ok Esto es para Nueva Jersey Para Nueva Jersey En otros estados La respuesta puede variar Esta En específico Es para Nueva Jersey Ok Gente de Nueva Jersey Contéstela A menos que se indique Lo contrario El límite de velocidad En distritos Comerciales Suburbanos Es A 70 millas por hora B 55 millas por hora C 40 millas por hora Y D 35 millas por hora A menos que se indique Lo contrario El límite de velocidad En distritos Comerciales Suburbanos En el estado De Nueva Jersey Si es Es De 35 millas por hora 35 millas por hora 35 millas por hora 35 millas por hora En Nueva Jersey Todo el que es de Nueva Jersey Póngame ahí New Jersey Escríbamelo en los comentarios Solo para Nueva Jersey Solo para Nueva Jersey Esta señal Significa que Volvemos a todos los estados De nuevo Ok Esta señal Significa que Esto es para todos los estados Todos los estados A Curva pronunciada Baje la velocidad B Equipo de trabajo Más adelante C Camino lateral Y D Advertencia de zona de juegos Wow Pero mucha gente de Nueva Jersey Hoy aquí La respuesta correcta Es La A Curva pronunciada Baje la velocidad Curva pronunciada Baje la velocidad Cuando da vuelta a la izquierda Los conductores deben cederle El derecho de paso A Otros conductores que aún se encuentran En la intersección B Tráfico entrante C Peatones que están en la intersección Y D Todas las anteriores Esto es para todos los estados ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Efectivamente La D Todas las anteriores Cuando escuche una sirena O vea las luces intermitentes En un vehículo de emergencia Usted debe A Bajar la velocidad Hasta que luego adelante B Manejar al lado derecho del camino Y detenerse C Señalarle al vehículo de emergencia Que usted puede adelantarlo Y D Continuar a la misma velocidad Pero hacia el costado derecho Estamos de acuerdo todos En que la respuesta correcta Es la B Manejar al lado derecho del camino Y detenerse ¿Qué efectos pueden tener el alcohol Y otra droga Si se combinan En su sangre? A Se aumentan los efectos de ambas B No tienen efecto En las habilidades de manejo C Se reducen el efecto De la droga O la medicina Y D Se reducen El efecto Del alcohol Correctísimo Se aumentan los efectos De ambas Es la A Se aumentan los efectos De ambas Muy bien Vamos a la última sección Ya vamos a terminar con esto Recuerden que al final Me voy a quedar unos minutos Para Aclararles Dentro de lo que Estén Dentro de mi dominio Claro Si no Domino una información Obviamente no se las voy a dar Recuerden que yo soy Una persona independiente No trabajo para DMV Pero tengo muchos años en esto Y sé cómo funciona el sistema Así que preguntas Que estén en mi dominio Con todo el amor Y todo el cariño del mundo Se las voy a contestar Solamente nos quedan Siete preguntas Luego de eso Vamos a durar cinco minutos Contestándole las preguntas Que ustedes tengan Cosas que quieran saber Que tengan alguna duda Sobre el examen Sobre ese tipo de cosas IT number Declaración jurada Y todo eso Usted nota un efecto Un defecto Defecto Mira cómo una de lo cambia todo Usted nota un defecto En su vehículo Que puede afectar La operación segura De su vehículo Usted debe A Corregir el defecto Lo más pronto posible B Corregir el defecto Cuando pueda costearlo C Manejar más lento Y D No llevar pasajeros Hasta que se corrige el defecto Correctísimo Corregir el defecto Lo más pronto posible La nieve y el hielo En un vehículo Deben ser removidos De A Las ventanas Del vehículo B El capó Del vehículo C La parte de arriba Del vehículo Y D Todas las anteriores Que acabo de mencionar Son correctas Correcto Es la D Todas las anteriores Están en eso Están en eso Su capacidad De detenerse Se ve afectada Por A Sus luces Direccionales B Otros vehículos En el camino C La hora del día Y D Las condiciones Del camino Por supuesto Las condiciones Del camino Si viaja un vehículo De emergencia Con luces Intermitentes En un área Donde conduce Debe Ojo Esta pregunta Es extremadamente Importante Para todos Los estados Sale Mucho Si viaja Un vehículo De emergencia Con luces Intermitentes En el área Donde conduce Usted debe A Acelerar Para evitar El vehículo De emergencia B Detenga Su vehículo Inmediatamente Y evite Que pasen C Haga Todo lo posible Para dar Al vehículo De emergencia Un camino Despejado De viaje Y D Señale El vehículo De emergencia Cuando esté Claro Para que Lo pasen Correcto Enlace Haga todo Lo posible Para dar Al vehículo De emergencia Un camino Despejado De viaje Muchas felicidades Gracie Me alegro mucho Que hayas aprobado Tu examen Gracie Rodríguez De verdad Que sí Señores Mucha gente Aprobaron El fin De semana Esta señal Significa A Vehículos De emergencia Más adelante B Intersección No controlada Más adelante C Señales De pare En las cuatro Esquinas Más adelante Y D Señales De tránsito Más adelante ¿Cuál es la respuesta Correcta A, B, C O D? Respuesta Correcta Es la D Señales De tránsito Más adelante Cuando comparte el camino Con un camión Es importante recordar Que en general Los camiones A Se demoran más Que los vehículos Bueno, que los vehículos normales ¿Verdad? Para detenerse Requieren menos tiempo Para aminorar la marcha Que los vehículos Que los carros C Necesitan un radio De giro menor Que los vehículos Y D Requieren menos tiempo Para adelantar En una inclinación Que los vehículos Ya yo vi Bueno Veo mucha gente Diciendo que la ¿Están seguros que la Están seguros que es la Están seguros que es la No me la cambian Cuando compartan el camino Con un camión Es importante recordar Que en general Los camiones No me la cambian Dice Dice Mis padrón Música de terror Pero los viejos alumnos No caemos en esa Tentación No me la van a cambiar Por la A Entonces Ok Ya sí Vi una Cuanto que me la cambiaron Por la C María Anglero Jiménez Me cambió Por la C También Edín Zapata Luis Agui de León En Facebook Me la cambió Por la B Le voy a dar un consejo En la vida Si usted Si usted Es firme Sus decisiones Le va a ir súper bien No venga a cambiar La respuesta Si usted la tenía correcta La respuesta correcta Es la A Muy bien Cuando comparte el camino En un camión Con un camión Es importante recordar Que en general Señores Los camiones Se demoran más Que los vehículos Para detenerse Se demoran Más que los vehículos Para detenerse Así es que Todo el que me puso Otra Que no fuera la A Hoy están llorando Nada Se demoran más Que los vehículos Para detenerse Ustedes saben Que yo nunca me voy Nunca me voy en blanco Siempre tengo que hacer Una de las mías Esa señal significa Do not enter A Eso significa Pare B No hacer vuelta en U C C del paso Y D No entre Siempre tengo que hacer Una de las mías Señora Si me conocen Pa' qué me invitan Si saben Como me pongo Pa' qué me invitan La respuesta correcta Do not enter Significa No pase No pase Normalmente Esa señal Se ubica En el principio De la calle De una sola vía Y rampas También Para indicar Que usted no puede Conducir por ahí Porque vienen vehículos Por esa vía Última Dice así A ver Cuando se aproximan A una flecha amarilla Parpadeante Flecha amarilla Parpadeante En un semáforo Los conductores A Deben incorporarse A un carril En la dirección De la flecha B Deben detenerse Completamente C Pueden dar vuelta A la izquierda Después de ceder El paso Al tráfico Entrante Y a los peatones Y D Tienen derecho De paso Y pueden esperar Que el tráfico Entrante Se detenga Se detenga ¿Cuál es la respuesta Correcta Agente A, B, C O D ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Me encanta Tu forma De enseñar Con Dios Sé que voy A probar Mi examen Te va a ir Súper bien Bridget Jiménez Vas a ver Que sí Dios Primero La respuesta Correcta Es la C Cuando se aproximan A una flecha amarilla Parpadeante En un semáforo Los conductores C Pueden dar vuelta A la izquierda Después de cederle El paso Al tráfico Entrante Y a los peatones Porque los peatones Recuerden que son Dioses del Olimpo Hemos terminado No se vayan Los que quieran Voy a durar ahora Unos tres o cinco minutos Contestándole las preguntas Que tienen para mí Antes de hacer eso Primero felicitar A las personas Que me pusieron De cero A tres huevos O sea que no pusieron Huevos Que no pusieron huevos De cero a tres huevos No pusieron nada No pusieron nada Prácticamente Ustedes entran En un club Muy selecto En esta plataforma Denominado Los ultra dioses Del Olimpo Pónganse su corona Los ultra dioses Del Olimpo Los que pusieron De cero a tres huevos Son ultra dioses Del Olimpo Ustedes van a tomar El examen Ahora mismo Y tienen muchísima Probabilidad De aprobar Pero mire Es súper fácil Porque esto Es estadística Esto Si usted No Pone muchos errores Eso va a un promedio Hay una matemática Alguien de DMV Me dijo Que hay una matemática Que estos exámenes El que no pone errores Es porque ya domina Una buena cantidad De preguntas O sea que ustedes Pueden ir al examen No digo que 100% confiado Nunca es bueno Dejar de estudiar Pero puede que le vaya Súper bien Ok Los que me pusieron De cuatro a seis errores Ya ustedes entran En una categoría Un poquito preocupante Usted podría Aprobar su examen Pero Usted podría Pasarlo rayando O Fracasar en el examen Podría Pasarle lo que le pasa A mucha gente Que me siguen Que a veces Aproban con 39 Se les queda una pregunta El 38 O sea Podría probar Podría no probar Este es un simple mortal Ahora bien Si usted me puso De seis a diez errores O más Usted está en el purgatorio El purgatorio Es un lugar muy oscuro Muy tenebroso En el cual yo no les recomiendo A nadie estar Porque es un lugar Muy 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 tétrico En donde usted Va a ir al examen Y va a llorar Como un niño chiquito Así es que Si usted no quiere Estar en el purgatorio Yo les recomiendo Que adquiera mi curso Para probar El mejor examen De Para probar Directamente Mi curso Está 100% Aprobado Ahí no hay fallo Puede adquirirlo Directamente JulioHerreraMas.com Si no has podido Aprobar el examen De manejo Si ya lo has fallado Varias veces Y sientes que no hay Alternativa Para ti Si la hay Y en mi curso 100% aprobado Cuesta 29.95 El básico Pero yo les recomiendo Que vayan a lo seguro Y compren el de 39.95 ¿Por qué? Porque tiene acceso A 11 módulos Soy yo Básicamente Explicando Con unos videos Bastante chulos Bastante explicativos En estos videos Salgo yo Explicando No como aquí Sino con imágenes Gráficas Muy detallado Y muy divertido Se siente como si fuera Un videojuego Luego de cada video Entonces vienen unos Exámenes de prueba Como si usted estuviera Tomando el examen En tiempo real Con preguntas y respuestas Similar aquí Tiene acceso por 60 días Avance a su ritmo Cuando repite el curso Cuando quiera Próximamente También le voy a añadir Un curso adicional Con más preguntas Que salen PDF Con todas las preguntas Para que repase también Leyéndolas si desea Y consulte y soporte Por Whatsapp Así es que El curso es una maravilla Está para Nueva Jersey Para Este Para Minnesota California Florida Nueva York Etcétera O sea pueden adquirirlo El curso es muy 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 bueno Y si no me creen Si usted no me cree Porque usted no tiene que creer en mí Mire Fácil Mire los comentarios Si alguien Dice que el curso es malo Que me desmienta Yo los reto Vaya a mi Instagram Y fíjese Hay una pestaña en Instagram Que dice testimonios Miles de testimonios Oigan Miles de testimonios De que mi curso De que mi curso es el mejor Y el más barato Hay cursos similares Que cuestan Cientos de dólares ¿Y qué les digo? Dios dio esa bendición Y fue mucho trabajo Antes de hacer el curso Y de ponerlo en circulación Costó mucho sacrificio Mucho esfuerzo Mucho estudio Muchas noches sin dormir Y todo eso Usted lo tiene Por un precio muy módico Si le interesa Puede ir a Juliarreramás.com Directamente O puede entrar por mi Facebook Juliarreramás Escribirnos Por mi Instagram Juliarreramás O puede escribirme por WhatsApp Al 732 407 2066 Bien Voy a recibir unas cuantas Preguntas de ustedes Antes de irnos ahora A ver Los que me quieran hacer Preguntas tanto en Facebook Como en Instagram Solamente 5 minutos Y voy a estar aquí Con ustedes ahora Ayudándoles A aclarar unas dudas Díganme primero Gente aquí tengo Aunque este examen Tenía preguntas Que más salían De todo Estados Unidos Habían unas específicas Que eran para Nueva Jersey Quiero saber De dónde están Porque todos Pudieron estudiar Sé que tengo gente Aquí de otros estados Vamos a ver Tengo gente de cuáles estados Pónganme su estado De dónde están aquí Ahora mismo Nueva Jersey Veo Minnesota Veo Florida Veo California Texas Pensilvania Ajá Ok Bien Ok Veo gente de Minnesota Mucha gente de Minnesota Mucha gente de Nueva Jersey Ok California Florida Bien Illinois Tengo gente aquí De Illinois Ángel Pérez Bien De dónde más Bien Perfecto Ok ¿Cuáles son las preguntas? Vamos a ver Una pregunta Si tengo una licencia De otro país ¿Qué puedo hacer Para no hacer El examen teórico Y el práctico? Mira Te voy a ser sincero Carlos Eduardo En DMV Si Tú tienes Tu licencia De tu país A veces Te permiten Presentarla ¿Por qué yo digo A veces? Porque se supone Que si tú tienes Tu licencia vigente De tu país Tú la puedes presentar En mi empresa Yo tengo traducciones De la licencia Que debes llevar Una traducción Pero eso debes hacerlo Antes del examen Práctico Debes llevarlo Con tus seis puntos Mira yo tengo Mi licencia De mi país En muchos DMV Me han reportado Que no la No la toman La licencia Pero en otros Me reportan Que sí Entonces supone Que sí Pero hay veces Que no Si me entiendes Entonces tú vas Con tu licencia La traduces Y ellos Entonces Te permiten Tomar el examen Teórico Y te exoneran El práctico Para que no tengas Que tomar el práctico Entonces Treinta días después Te dan tu licencia Pero ya yo No estoy afirmando Que Beto van a dar tu licencia Porque mucha gente Me ha dicho Que ellos van Con su traducción Y después no se la aceptan Puedes quejarte Con el director De DMV Con la persona Que está encargada ya Quizás Si tú sientes Que se cometió Una injusticia Pero he recibido Muchos reportes De personas Que me dicen Yo tengo mi licencia Vigente Y no me la aceptaron Yo no soy DMV Yo simplemente Te transmito Lo que Lo que me Lo que me informan Bien Yo estoy en Florida Y mañana Me presento A mi examen Si tiene algún consejo Que me pueda dar Siento que estoy Siento que estoy preparada Porque correspondo Bien Todas las preguntas Muchas gracias Por su trabajo Muchas gracias De Inís Padrón Mira Un consejo Cuando estés en el examen Si aparece un botoncito Que dice saltar pregunta Y tú no estás Seguro o segura De que contestar Salta la pregunta Enfócate en contestar La que te sabes Lee la pregunta Dos veces Antes de tomar El examen Mira mi video De Florida O del estado Que te toque Busca Julio Herrera El estado Que te toque California Florida Nueva Jersey Etcétera Y salta las preguntas Que no te sepas Así te van a aparecer Al final Y vas a tener Y vas a tener Más chance De poder contestar Las preguntas Que te salen Entonces al final Te van a aparecer Las preguntas Que saltaste Y vas a tener Más chance De poder contestar Ese es mi consejo Que te vaya muy bien En tu examen Y Dania Arias Dice ¿Cuáles documentos Tengo que presentar Para mi examen? Soy residente Y tengo mi licencia De República Dominicana Como te dije Y Dania Lleva tu licencia Lleva tu número De social Lleva una prueba De dirección Donde tú estás viviendo Actualmente La luz El teléfono El agua Lleva Si puedes llevar Un recibo De tu cuenta de banco Con la dirección Y hasta una tarjeta De crédito débit Puedes llevar Ya con esos seis puntos Ya tú lo haces Tengo el examen hoy Estoy nervioso No, tranquilo Alcalis Primero Pidele a papá Dios Que salga todo bien Respira profundo Y estás haciendo lo correcto Estás estudiando estos videos O sea que No tienes por qué irte mal El mismo consejo Que le dije a la persona De Florida Salta a la pregunta Que no te sepas Y contesta solamente Enfócate en contestar La que te sabes Lee la pregunta Dos veces Y al final Cuando te queden Unas cuantas preguntas Que saltaste Vas a tener más tiempo Para poder Jugar al Como decimos República Dominicana Team Marine De Doping A lógica te vas Te va a ir bien Te va a ir bien Vente por Instagram Y cuéntame Cómo te fue Sé que te va a ir bien Dios primero Si mi licencia De mi país Está vencida Usted sabe Si me la convalidan No No te la van a convalidar Ruth Lo siento Tienes que llevar Tu licencia Vigente De tu país Hay consulados De países Que te ayudan A tramitar Tu licencia De conducir Creo que el De República Dominicana El consulado De República Dominicana Te ayuda a tramitar Tu licencia Sin tener que Que ir a tu país A sacarla de nuevo No sé si en otros Consulados Es lo mismo Nueva Jersey Y tengo licencia De otro país Cómo hago Para tramitar La licencia De Nueva Jersey Aquí Para hacer El teórico Y práctico Lo mismo Carlos Si tienes licencia De otro país Tráela Si está vigente Y lleva Tus seis puntos Más tu licencia Traducida Nosotros hacemos Ese proceso De traducción De licencias En Julio Herrera Más Puedes escribirme Te ayudamos Con la traducción De tu licencia Notarizaciones IT number Todo eso Podemos ayudarte Con eso Puedes escribirme Por Whatsapp Al 732-407-2066 O por aquí Por Facebook Julio Herrera Más O por Instagram Querido Carlos De Coner y Con María Argueta Julio Una pregunta Yo tengo Mi permiso De trabajo Y mi social Cuenta de banco Y prueba de dirección Con eso Puedo hacer mi examen Si puedes ir Puedes ir con esos Requisitos El pasaporte El pasaporte Te vale dos puntos O sea que Con tu social Está bien Déjame ver A cuántos pies Ah Tú eres residente Tú no eres ciudadana Tienes Creo que sí Que tienes que llevar Tu pasaporte Tienes que llevar Tu pasaporte A cuántos pies De un bus Escolar A cuántos pies De un bus Escolar Con sus luces Intermitentes Debo detenerme Eh Wow Creo que a 15 pies Espérame Dame un segundito Que esa pregunta Es muy importante Y se me fue Se me fue Espérame Son tantas Dame un segundito Ahora mismo Te digo Esa respuesta A esa Preguntaza Que me acabas De hacer Te digo Ahora mismito Porque se me olvidó Te digo Ahora mismo Te debes detener A 10 pies De un cruce De un bus Escolar 10 pies 10 pies 10 pies En Nueva Jersey En Nueva Jersey Es a 25 pies De distancia Ok En Colorado A 20 pies Esto es diferente Dependiendo del estado En Pensilvania A 10 pies En tu caso Me dijiste Que estás en Minnesota ¿Verdad? Porque esta pregunta Es diferente Para cada estado Por eso es que No te he tenido Una respuesta De una Entonces déjame ver Déjame ver En Minnesota En cada estado Es diferente La respuesta Me ver En Minnesota En cada estado Es diferente En cada estado A ver Te digo Ahora mismo Ahora mismo Te digo Ok, mira En Minnesota Es a menos De 20 pies En cada estado Es diferente Bien En Minnesota Es a menos De 20 pies A ver Nueva Jersey Gracias Ya he visto Todos los videos Como dicen A ver ¿Qué otra pregunta Tienen? Ya me voy En Facebook ¿Qué me dicen? A ver Austin, Texas En la casa Lisbeth Hola Tienes Excelentes Estrategias Para el examen De conducir Muchas gracias Mi esposo Tiene la licencia Dice Ingrid Rivera Mi esposo Tiene la licencia De Nueva York Pero aquí En Pensilvania Le dijeron Que necesita Un social Para el cambio Y él solo Tiene un número De ITIN ¿Cómo podría Hacer eso? Mira qué pasa Si tu esposo No es residente Legal En Estados Unidos En el estado De Pensilvania Una persona Que no tenga Su Social Security Number No debe Tener licencia De conducir No es como Nueva Jersey O Nueva York Entonces Él sí puede Manejar Con su licencia De Nueva York En Pensilvania Pero él no puede Sacar La licencia En el estado Hasta que Se regulariza Bien Ya he terminado Por ahora Recuerden que estoy Todos los días Aquí De lunes a viernes Estudiando la pregunta Que más salen De todos los estados Todos los estados Ok No de uno No de otro De todos los estados Lo que hago es que Enfoco Específicamente Por ejemplo La pregunta Que más salen De Nueva York De Nueva Jersey De California Así Lo vamos Rotando Así es que Nada Mañana estamos Por aquí De nuevo A las 12 del día O dos y media Para que no se pierdan Los videos Por favor Suscríbanse A esta plataforma Y activen La campana De notificaciones Para que así YouTube Les recuerde Cuando estamos Por aquí Les deseo Mucha suerte A todos Y que Dios Me lo bendiga Grandemente Espero que les haya gustado Esta sesión De preguntas Al final Podemos seguir Haciendo eso Si ustedes quieren Y nada Los quiero mucho Que Dios Me lo bendiga Y gracias por Hacer de esta La plataforma Número uno Para poder estudiar Y aprobar Sus exámenes De manejo En Estados Unidos Lo quiero mucho Y nos vemos Mañana Bye bye